Similitud en mi actitud, no creo que la aportes tú Solo eres buff, un vudute que aprendú I am tabú, I wanna be the big the sheer Para componer todo lo que quiero al mil El día se está tornando gris, es porque siempre andamos bien funes Y no, no, no es una adicción estúpido, andamos modo on Certero en los tres points como Johnny Leveron Lo siento cerca, es como un cholo en el bronce Atacando por la espalda, es valiente el cabrón Si me volteo, lo receto, cachetadas con boy Y si me tumbas y lleva a pura verga, el canto a un po' somos ricos Solo por la visión, no portamos un quinto, pero siempre andamos Loco, loco de visión, loco, loco de trabajo Loco, loco de visión, no hay tentación En lo ajeno, no soy malo, perro, soy bueno Todos tenemos ese sueño, cada uno decide por ello Trabajando mientras desburgo, soñamos mucho, no absurdo Patazo de un pinche zurdo, para dominar este rumbo Y si eso es imposible, mínimo no ser vagabundo Aporto más para este mundo, siempre andando de astuto Vuelo, vuelo, puro veneno, motivación sin ningún freno Crecín sin consejos de abuelo, mi hip hop puro queroseno Atractivo como los senos, destructivo como los truenos Adictivo como los juegos, que te quitan todos tus terrenos Navegando sin ningún rumbo, con las drogas nunca me tumbo Tontos piden que los apoyen, en negocios sin ir al tuyo Influencias tan por los suelos, como cada uno de los suyos Trabajando con mucho orgullo, en depresiones no me escapullo Siempre mirando a tope, tengo bien pegado a mis bloques Conexiones no me hacen falta, para sustancias que me aloquen Sueño, sueño, todo un terreno, después uno a todo terreno Para no pagar por lo ajeno, hay que meterle ese ingenio Buscando ese premio, podré encontrar algo más Y si no lo encuentro, mínimo el recuerdo ahí estará Busco, busco, oro por montones, va a gastarlo en ropa y cantones Planificando como el Capone, ando arriba de un Ranger, me siento en la Hummer Inteligencia, Brian O'Connor, astuto como Víctor Cornelioni Se sienten gatilleros por adiestrarse en el maldito Warzone Mas los dejan tendidos en sus primeros topones Y se buscan otro más, mientras más llenan los panteones Estamos en on, el chico está en on My hood está en on, el java está en on Cada punch se clavó a lo Lebron Soy 100% Hip Hop, cabrón My hood MX, perro La miranata